Todo el viaje, las maderitas se despiden de ustedes, hasta luego amigos. Maderitas a dormir. Todo el viaje, las maderitas se despiden de ustedes, hasta luego amigos. Maderitas a dormir. Maderitas a dormir. Todo el viaje, las maderitas se despiden de ustedes, hasta luego amigos. Toc, toc, chuc, chuc, maderitas a dormir.